La aplicación de la automatización con Arduino Uno en una granja acuícola de estanque rústico para incrementar la productividad con la línea de investigación de la automatización. El contenido de la presentación que vamos a presentarles está relacionado de la siguiente manera. Tenemos una introducción, una metodología, los resultados obtenidos, algunos anexos, las conclusiones y las referencias utilizadas para la realización de esta presentación. Iniciamos con la introducción. La acuicultura desempeña hoy día un papel muy importante en la seguridad alimentaria, tanto mundial como regional, nacional también. Y la cría de tilapia en el estado de Tabasco, pues ha ganado una prominencia debido a su alto consumo, también así como a su crecimiento y a la adaptabilidad que tiene esta especie en el estado. Esta ponencia va a explorar la automatización de las granjas de tilapia en estanques rústicos principalmente como una estrategia innovadora para mejorar la eficiencia y la sostenibilidad en la producción de la tilapia. Se van a analizar las tecnologías, algunas involucradas, los beneficios que se van a obtener y las implicaciones para el futuro en la acuicultura sostenible, sobre todo para tener también un mayor crecimiento en relación con la población que se dedica al cultivo de esta especie aquí en el estado de Tabasco para que deje de ser de una manera rudimentaria o tradicional que pase a ser un cultivo o que pase a ser una producción que ya vaya con un desarrollo tecnológico que permita tener una mayor productividad y asimismo tener una mayor eficiencia. La metodología empleada en esta investigación consta básicamente de cuatro etapas. La primera de ellas es la caracterización de la zona estudio, donde se tuvo a bien hacer un análisis completo y muy detallado tanto de la zona donde se iba a realizar esta investigación, así como del contexto del cual íbamos a analizar. Así también se tuvo a bien verificar algunos elementos y algunos datos que eran necesarios para el desarrollo de esta investigación. En la etapa número dos, que es la identificación de tecnologías actuales, se hizo un análisis de factores diferentes con respecto a las tecnologías con las cuales podíamos trabajar, pero sobre todo teniendo siempre en cuenta que teníamos que encontrar una tecnología que fuera asequible, que fuera amigable y que pudiera permitir el fácil empleo de estas, así como de fácil mantenimiento, donde los costos también fueran accesibles para el desarrollo de las granjas acuícolas, sobre todo porque estamos tomando el concepto rústico, ¿verdad? Es decir, estamos utilizando un medio ambiente para que nosotros podamos desarrollar esta actividad. En la etapa número tres, es el diseño de la arquitectura. Aquí, teniendo en cuenta el contexto, la especie que íbamos a cultivar, la que se va a cultivar, tomando en cuenta todos los elementos y los factores que actualmente los acuacultores tienen en relación con el cultivo de esta especie, lo que se hizo fue tomar en cuenta todos esos elementos para buscar la mejor arquitectura posible y para ello utilizamos la placa de Arduino Uno con actuadores, algunos sensores, algunos controladores, así como también algunas interfaces gráficas que permitieran un fácil acceso y un fácil uso de esta tecnología. Por último, la etapa número cuatro fue la implementación y las pruebas que se hicieron de todos estos elementos que se hicieron de la tecnología, así como del sistema, para verificar su funcionamiento y puesta a punto. Para ello, tuvimos estos resultados. Básicamente, aquí podemos observar cuál es la estructura del sistema que está basado, como comenté hace un momento, en la tecnología de Arduino Uno y está integrado con siete elementos. El elemento principal, o el cerebro, es la placa Arduino. Esta placa Arduino es económica, es fácil de utilizar, es fácil de mantener y se utilizó esta placa derivado de las condiciones en las cuales iban a estar operando. De allí, podemos observar que parte de los elementos que tenemos son actuadores, que son los que están trabajando en función de los diferentes elementos y de los diferentes cambios que pueden estar refiriéndose a lo largo del funcionamiento de la plataforma. Después tenemos la comunicación, diferentes elementos también que van implícitos aquí, que permiten la interconexión entre todos los elementos. Los controles, en este caso, estamos utilizando algunos controles manuales, switches principalmente, y también controles electrónicos y digitales, como computadoras, así también teléfonos celulares y algunos dispositivos móviles adicionales. También tenemos los sensores que son muy importantes, ya que ellos son los que están detectando el funcionamiento, así como el medio ambiente, el cual es muy importante estar monitoreando, porque estos elementos físico-químicos que estamos monitoreando, son los que van a permitir los diferentes estados, así como el comportamiento con el cual vamos a estar trabajando este sistema. Este sistema va a cambiar, a implementar, por ejemplo, a oxigenar más, va a proveer alimento, va a cambiar el estado de la turbidez en un momento determinado. Todo esto se logra a través de los diferentes sensores que vamos a estar utilizando en esta plataforma. Los estados del sistema, que como acabo de comentar, tienen que ver con el arranque, con la operación, con la finalización y con el mantenimiento del mismo. No podemos dejar tampoco el suministro eléctrico, que para este proceso y para esta investigación, el suministro eléctrico fue tomado de la toma eléctrica que provee Comisión Federal de Electricidad. Sin embargo, etapas posteriores vamos a utilizar tecnología sostenible para tratar y para poner en contexto que este sistema y esta plataforma sea completamente amigable con el medio ambiente. Para ello utilizaremos, vamos a utilizar sistemas solares, a lo mejor vamos a utilizar algunos eólicos, dependiendo de la respuesta y del rendimiento que vayamos obteniendo. De manera resumida, los resultados que obtuvimos fue la transferencia de tecnología que pudimos tener en la realización de este proyecto, así como la asistencia técnica que fue proporcionada para la implementación de este sistema, tanto a los acuacultores como a cada uno de los participantes y colaboradores de este proyecto. Es indudable que este sistema provoca una reducción de gastos, tanto en mantenimiento como en la manutención de los estanques, ya que el sistema mantiene en óptimas condiciones los parámetros físico-químicos que necesita la tilapia para poder crecer y desarrollarse de una manera más rápida y eficiente. También la optimización de los recursos que, por supuesto, lleva a un ahorro tanto en las materias primas como en el tiempo y el esfuerzo. Cabe aclarar que el esfuerzo humano en este tipo de cultivo o de acuacultura, en el caso de la tilapia, el esfuerzo es bastante grande, la mano de obra es bastante dedicada, ya que un desfasamiento o un cambio brusco en los diferentes parámetros que se están monitoreando hace o puede resultar en la muerte o en la pérdida de las especies o de un gran número de especies del estanque. Por lo cual, este sistema va a aumentar definitivamente la producción de la tilapia. En nuestras primeras pruebas hemos podido observar que la producción y el desarrollo de la tilapia es un 40% mejor al que normalmente se tiene. ¿Qué parámetros monitoreamos? Monitoreamos cuatro parámetros. Dentro de ellos, el oxígeno, el pH, que es la acidez del agua, la temperatura de la misma, así como los nitritos que puede tener que nos dan la turbidez de la misma. Estos, el rango óptimo, son los que mostramos en cada uno de estos elementos, que son los que el sistema se encarga de mantener en esos márgenes que es el necesario para que la tilapia crezca y se desarrolle de manera óptima. ¿Qué conclusiones tenemos aquí? Y es que definitivamente el futuro es la automatización. Las granjas de tilapia no se pueden quedar atrás, ya que esto hace que la producción sea sostenible, como comentaba hace un momento. Los beneficios a largo plazo son muy importantes. La eficiencia, la sostenibilidad son más que evidentes. La investigación continua en este tipo de tecnologías, así como en algunas otras, junto con la capacitación adecuada en los agricultores, pues impulsará de una mejor manera el desarrollo en las técnicas de cultivo de esta especie. La colaboración entre científicos, ingenieros y agricultores es importante para maximizar el potencial en la automatización de la acuacultura y garantizar un suministro estable y sostenible de la tilapia para las futuras generaciones, así como dar mayores rendimientos, una mayor productividad como un modelo de negocios muy importante aquí en la región, en el estado de Tabasco. Las referencias que utilizamos, algunas de las que utilizamos las podemos observar aquí.